Panorama Regional, informando a Boyacá. Amables televidentes, bienvenidos a Panorama Regional, la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. Estas son las noticias. Cientos de hectáreas de bosque fueron arrasadas por el incendio que por más de cuatro días se presentó en el municipio de Villa de Leyva. Administración Municipal obtuvo reconocimiento por el trabajo contra la desnutrición infantil con el programa Familias Gestoras por la Primera Infancia. El mandatario los boyacenses habló sobre la situación que se está presentando en la frontera de Colombia y Venezuela. Continúan obras de rehabilitación y mantenimiento en las calles de Tunja. 17 proyectos de ciencia y tecnología serán financiados con recursos de regalías a las que tiene acceso el departamento de Boyacá. 60 jóvenes se graduaron como promotores de seguridad y convivencia. Recibirán el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Tunja. Lotería Boyacá desarrollará estrategias promocionales para lo que resta del año. Gilberto Rondón, candidato a la alcaldía de Tunja, socializó ante medios de comunicación su plan de gobierno. Partido Unión Patriótica se adhiere a la campaña de Carlos Amaya. Tecondistas boyacenses recibieron reconocimiento por parte del gobernador del departamento. Iniciamos con las noticias. Cientos de hectáreas de vegetación fueron arrasadas por un incendio que por más de cuatro días se registró en el municipio de Villa de Leyva. Según expertos de parques nacionales naturales, más de 700 hectáreas fueron arrasadas por las llamas después de más de cinco días del incendio en el municipio de Villa de Leyva, escenario donde se registró un importante daño ecológico, donde 500 hectáreas corresponden al santuario de flora y fauna de Iguaque. Nosotros lo que queremos es pedirle a quienes practican la caminata, incluso la cacería no permitida, que no utilicen instrumentos de fuego en esta actividad y que la seguridad de todos, incluido el planeta, está en el cuidado que ellos tienen en esta actividad. No se puede permitir que manos inescrupulosas afecten el medio ambiente porque no hay de otra manera como se explica que esta conflagración haya iniciado a las ocho de la noche. Hoy tenemos un número nunca antes registrado en pérdidas de hectárea de bosque, afectado incluso una reserva natural. Me parece que no puede ser más dramático el resultado. El mandatario hizo un llamado para estar alerta ante estas situaciones y pidió la colaboración de todos para hallar a los responsables de estos daños ecológicos. Pero sobre todo el llamado de atención a todos aquellos quienes por descuido o por enfermedad practican estas actividades, que el daño que ellos mismos están haciendo, que le están haciendo a la naturaleza, al planeta y a todo el departamento es irrecuperable. Y a las autoridades que hay que perseguirlos con muchísima eficiencia y con muchísima eficacia. Por su parte, las cifras de la Fuerza Aérea Colombiana señalan que los costos del vuelo de helicópteros, más los insumos utilizados para apagar las conflagraciones, superan los 820 millones de pesos, lugar donde se hicieron más de 500 descargas retardantes de fuego y más de 300 galones vertidos, mientras que los vuelos militares han demandado un tiempo que sobrepasa las 70 horas. La mayoría de los fuegos fueron controlados y liquidados, y se espera que los vientos o manos inescrupulosas no vuelvan a reactivarlos. La Administración Municipal obtuvo un reconocimiento por su trabajo en favor de la niñez tunjana. El programa Familias Gestoras por la Primera Infancia de la Administración de Tunja fue galardonado en la modalidad gubernamental por la Fundación Éxito en el decimosegundo premio por la nutrición infantil. Esta iniciativa del grupo empresarial reconoce la labor de los gobiernos locales que trabajan en la erradicación de la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años. Hoy la Fundación Éxito le demuestra a Colombia que son muchas las personas que están sentando las bases de un país menos indiferente y menos anestesiado frente a la tragedia de la desnutrición infantil. Son personas que han sacado un tiempo valioso y están dedicando esfuerzos para mejorar. Por su parte, el alcalde Fernando Flores destacó que este reconocimiento es una gran satisfacción para la Administración Municipal. La satisfacción es muy grande porque usted y se le hemos puesto vida y corazón a este programa y es un premio que compartimos con todos los funcionarios que han trabajado decididamente en ello. Al doctor Castillo, a Adrián, a todo el grupo y a todos los funcionarios de la alcaldía que de alguna u otra manera nos han acompañado. Es un premio de la ciudad para la ciudad y es un premio por el futuro de la ciudad. Carlos Mario Giraldo, presidente del grupo Éxito, resaltó tan importante trabajo de la Administración de Tunja por mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de la ciudad. Alcaldías como la de Tunja, que hoy recibieron un reconocimiento por su esfuerzo en nutrición, merecen ser destacadas a nivel nacional como un ejemplo de lo que tienen que hacer los funcionarios públicos, los alcaldes, las comunidades para lograr un mejor país. Que esto no es un tema de la Fundación Éxito o de la alcaldía de Tunja solo o del gobierno nacional con de cero a siempre, sino de todos para que logremos este gran propósito. Que los niños no se pueden ganar una lotería de que nació en un hogar que no tiene recursos, entonces voy a tener desnutrición o en uno que sí tiene y no voy a tener desnutrición. Tenemos que lograr que no importa dónde nazca un niño, tenga la nutrición adecuada. Gracias a este reconocimiento, la alcaldía de Tunja recibió 15 millones de pesos por parte de la Fundación Éxito, los cuales eran invertidos en el programa Familias Gestoras por la Primera Infancia. El mandatario de los boyacenses se pronunció frente a la situación que se está presentando en la frontera de Colombia y Venezuela. En la crisis desatada en la frontera entre Colombia y Venezuela, después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la deportación de colombianos indocumentados, está generando denuncias por supuestos abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas. No hay ninguna consideración de carácter ni político ni de seguridad que permita soportar el trato que hoy los colombianos están recibiendo en la zona de frontera. Nosotros, como departamento limítrofe, aspiramos y esperamos que en la frontera de Cubará no se presenten estos hechos. De otra manera, saldremos a reclamar por nuestros ciudadanos boyacenses. Las circunstancias de los boyacenses que estén siendo desplazados en la frontera en Cúcuta y necesiten del respaldo del departamento, vamos a tener a través de Alirio Rosso de gestión del riesgo toda la atención para censarlos y buscar las ayudas que sean necesarias. Aún hoy no ha sucedido nada en este punto de la frontera, esperamos y aspiramos que no suceda nada, pero si sucede estaremos muy dispuestos a estar atentos de ellos, a respaldarles desde lo legal y desde lo político y sobre todo a prestarles atención para que ninguno sea maltratado, pero sobre todo ningún boyacense en esta región del departamento y de la frontera. Aproximadamente 8.300 colombianos, incluyendo más de 1.000 deportados, han salido de Venezuela de acuerdo con las cifras de migración colombiana. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba regional boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Esto opinan los habitantes de Boyacá sobre el inicio de las obras de la terminal de Tunja por parte de la gobernación de Boyacá. Ayuda a modernizar a la ciudad de Tunja, porque el terminal antiguo es una de las mayores tristezas que se puede encontrar en Tunja. Pues sería mejor para los pasaderos porque es más cómodo y de más fácil acceso. Excelente me parece la construcción del terminal, Dios quiera. Sea una realidad. Ya era hora de que nos cumplieran con este proyecto que hace tiempo. Nos habían prometido. Creo que va a ser una gran oportunidad de mostrar a otras personas lo hermosa que es Boyacá. Muy interesante que implementen esta nueva terminal para tanto los turistas como para los tunjanos. Porque el otro terminal no es, digamos, muy funcional. Tunja necesita obras de gran estructura para todos los municipios que le rodean, que son bien importantes. Para que, digamos, los turistas se sientan más atraídos hacia nuestra ciudad. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Creamos un multimillonario plan de premios con el que más colombianos pueden ganar. 6.500 millones al premio mayor. 10 eco de 100 millones, 15 de 20 y 30 de 10 millones. Pagamos más en aproximaciones. Con Lotería de Boyacá. Gana porque gana. Nunca pare de intentarlo. Cumpla sus sueños. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud. En Tunja puedes estudiar. Doctorados. Doctorado en Derecho Público. Maestrías. Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Derecho Privado. Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial. Derecho Administrativo. Derecho Penal y Procesal Penal. Pedagogía. Ingeniería Civil con énfasis en hidroambiental. Derecho Administrativo. Universidad Santo Tomás. Seccional Tunja. Experiencia y calidad. Boyacá 2030. 20% menos carbono para volver a respirar el aire puro. No solamente el sector calero ha contribuido con esta labor. El sector alvarero también ha hecho mucho con la descontaminación. Descontaminamos el Valle de Sugamuxi para mejorar la salud de las personas y no contribuir al calentamiento global. Este es un esfuerzo de todos. Sectores productivos. Sector gubernamental. Sociedad civil. Corpo Boyacá. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el Departamento de Boyacá la encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. Seguimos con Panorama Regional. Continúan las obras de rehabilitación en las vías de la ciudad de Tunja. Con un avance de más del 80% en la recuperación de la malla vial de las calles de Tunja, la Administración Municipal continúa las obras de infraestructura necesarias para mejorar la movilidad en la ciudad, como es el caso de la calle 18, la cual está en proceso de pavimentación. La calle 18 ya también va a dar un avance casi el 80%. Aspiramos que esta semana hagamos todo lo que es la imprimación, desde la esquina de la UNAD hasta la esquina del barrio El Rodeo. Y aspiramos que en el transcurso también de esta semana, ya más tardar la otra, quede totalmente pavimentado. Ya se hicieron los andenes de acceso al lado y lado. Nos queda la calle que va paralela a la UNAD, que es la carrera segunda, que tenemos que arreglarla y que le falta por arreglar. Este contrato yo creo y aspiro que lo estemos finiquitando y terminando a mediados de octubre para que el señor alcalde lo entregue al servicio de la comunidad. Según Villamil, la construcción de la calle 18 continúa con el mismo perfil de la primera etapa, que incluye nueve metros de vía, alcantarillado de agua pluvial, que llegará directamente del río Jordán, entre otros aspectos, y que permitirá mejor acceso al sector. 17 proyectos de ciencia y tecnología serán financiados con recursos de regalías, a los cuales tiene acceso el departamento de Boyacá. Dentro del Planeacuarto Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá, convocado por Conciencias y que se realizó en Tunja, se definieron 17 proyectos de investigación que serán financiados con los recursos de regalías, a los cuales tiene acceso el departamento de Boyacá. Una jornada exitosa, lo hablamos ahora con la gobernación, 180 personas nos acompañaron durante toda la jornada, 158 de Boyacá, 9 personas del gobierno nacional y 13 de Conciencias. Tenemos en estos momentos 17 proyectos priorizados. Lo que hicimos durante estos dos días fue ponernos de acuerdo el gobierno nacional y las entidades territoriales sobre qué se va a hacer en Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento de Boyacá. El departamento hizo una propuesta, en la gobernación específicamente, que fue acordada y validada durante estos dos días, en donde el departamento va a contribuir a las metas del país en Ciencia, Tecnología e Innovación, en qué sentido. Formación de alto nivel, le vamos a apostar desde el departamento de Boyacá a que se formen maestrantes y doctorados específicamente en el tema de docentes y otros investigadores. Les apostamos a seis focos específicos de investigación, que fueron agropecuario, agroindustria, turismo y cultura, el tema de medio ambiente y el tema mineral energético y el tema de salud. Esos seis focos se priorizaron proyectos para esos focos y adicionalmente se trabajó toda la mañana del día de hoy en una jornada para identificar proyectos de innovación en el departamento. Cómo vamos a hacer para que las empresas del departamento de Boyacá innoven, generen nuevos productos que contribuyan al desarrollo y la competitividad del departamento. Por su parte, el secretario de Planación de la Gobernación de Boyacá realizó un balance al respecto de este importante encuentro en el departamento. Para nosotros es muy positivo, además lo estábamos necesitando hace mucho tiempo, el poder alinear esas apuestas regionales con las apuestas nacionales para poder construir una visión compartida. Yo pienso que es valioso, obviamente tuvimos espacios de discusión, de divergencia, pero lo que siente uno, primero, la multitud de personas que nos acompañaron, la posibilidad de ratificar la ciudad de Tunja como una ciudad del conocimiento con más de siete universidades que hoy se hicieron presentes con sus investigadores y eso para nosotros es muy positivo y sobre todo lo que hemos venido proponiendo desde el principio es generar apuestas, no empezar a atomizar esfuerzos y recursos sino generar especialidades en donde el departamento va a fortalecerse gracias a su capital humano, gracias a su potencialidad, pero sobre todo alineadas con la política nacional que creo que fue el gran objetivo. Para conciencias, esta clase de proyectos contribuyen en el departamento en la generación de capacidades superiores en materia de tecnología e innovación a nivel local, regional y nacional. 60 jóvenes se graduaron como promotores de convivencia y seguridad en la capital boyacense. Como parte de la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Metropolitana, la Alcaldía de Tunja, la Oficina de Juventudes, entre otras entidades, graduaron a 60 jóvenes como promotores de seguridad quienes se capacitaron durante tres meses para convertirse en garantes del orden y la convivencia. Estamos graduando 60 jóvenes como promotores de seguridad y convivencia ciudadana. Es supremamente importante resaltar que estos jóvenes también hacen parte de un programa de emprendimiento empresarial, los cuales de manera fundamental van a ayudar a fortalecer el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Ellos durante un periodo de tiempo de tres meses estuvieron recibiendo una capacitación en varias asignaturas. Hay que mencionar que esta es la tercera escuela que nosotros ya estamos graduando en lo que va corrido del año con nuestra Oficina de Prevención y Educación Ciudadana y con la Alcaldía Municipal. Este programa abordó temáticas de liderazgo, derechos humanos, medio ambiente y salud integral, entre otros. Llegué por mis horas sociales, pero créanme que es algo muy gratificante frente a la sociedad tunjana. Es algo que los jóvenes estamos empezando a hacer y les agradezco a ustedes como entidad que están acá presentes y espero invitar a muchos tunjanos chicos que están en sus casas que vengan y se acerquen y hablen con nosotros y se unan a este proyecto tan grande. Es muy bonito. Los graduandos participarán en los programas sociales y comunitarios de la ciudad con el acompañamiento de la Policía Metropolitana. Es hacer parte de un nuevo cambio de la juventud, es hacer parte de un conocimiento que nos están dando para promover y llegar a conocer muchísimos temas que no solo nos forman como ciudadanos, sino como personas de valor. Para estos jóvenes la experiencia cambió su forma de pensar y enfrentar la vida y agradecieron esta importante oportunidad para poder servirle a la comunidad. También nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Boyacá y Santander fortalecerán su relación comercial gracias a las inversiones del contrato plan. Hoy la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá. Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado, tanto en Duitama como en Santander. Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos. Por ejemplo, que en el desarrollo de la vía Duitama y Charalá espero que sea un mejor progreso para todos. La vía Duitama y Charalá cada día es una realidad. Boyacá construye vías para la competitividad. Una maravilla para todos nosotros los campesinos. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. En Tunja puedes estudiar. Programas de posgrado. Especializaciones. Administración y gerencia de sistemas de calidad. Derecho penal y procesal penal. Derecho administrativo. Geotecnia vial y pavimentos. Psicología jurídica y forense. Gerencia en instituciones de seguridad social en salud. Auditoría en salud. Contratación estatal. Universidad Santo Tomás. Seccional Tunja. Universidad Santo Tomás. Experiencia y calidad. Creamos un multimillonario plan de premios con el que más colombianos pueden ganar. 6.500 millones al premio mayor. 10 eco de 100 millones. 15 de 20. Y 30 de 10 millones. Pagamos más en aproximaciones. Con Lotería de Boyacá. Gana porque gana. Nunca pare de intentarlo. Cumpla sus sueños. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. La encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. Seguimos con Panorama Regional. Lotería de Boyacá realizará estrategias promocionales en lo que resta del año. Las directivas de la Lotería de Boyacá continúan trabajando en diversas estrategias. Con el fin de seguir dejando en alto este producto como uno de los mejores del país. Estamos trabajando sobre nuevos promocionales para el mes de septiembre. Para el amor y amistad. Estamos trabajando para brujas. Estamos mirando otra serie de actividades que la Lotería de Boyacá tiene que desarrollar. Para tener vivo ese despertar de la Lotería. Ese posicionamiento, vuelvo y digo, que tiene no solamente en Boyacá, sino a nivel nacional. Y que por supuesto, pues todos los compradores esperan de la Lotería de Boyacá. Para el gerente de la Lotería es de vital importancia seguir motivando a los boyacenses. Para que compren el producto y contribuyan en su posicionamiento. Y por ende tengan más oportunidades de ganar. Siendo conscientes de que el sector salud es el más beneficiado con los recursos de esta entidad. Tecondistas boyacenses recibieron un reconocimiento por parte del gobernador del departamento. El gobernador de Boyacá rindió un homenaje a los tecondistas Caterine Dumar y Andrés Moreno. Quienes triunfaron internacionalmente. Y agradeció por dejar en alto el nombre del departamento en torneos de alta competición. Yo lo que considero es que tenemos mucho talento, mucho material humano. Una gran iniciativa de todos los profesores. Especialmente el profesor René Forero desde Sogamoso. Y cada que nos presentamos los boyacenses en el concierto nacional y en el concierto mundial. Vamos dejando en alto tanto al departamento como al país. Para el director técnico de esta disciplina los logros obtenidos son gratificantes y son muestra del trabajo y dedicación de estos grandes deportistas. Ellos acaban de lograr la medalla de bronce en caetes del campeonato mundial de Corea. Y Caterine Dumar hace un mes había logrado la medalla de bronce en el campeonato mundial mayores en Chenlovis, Rusia. También es muy importante destacar a nuestros dos deportistas únicos del departamento que ganaron las medallas de Juegos Panamericanos. A Dori Chenapatiño y a Dubana Bella que ganaron esta medalla. Es muy importante resaltarlos a ellos también porque fueron las dos únicas de todos los deportes de Boyacá que ganaron los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá y son de taekwondo. Por su parte los secundistas resaltaron la importancia de tan significativo logro en su carrera deportiva a nivel personal y departamental. Me siento muy feliz porque son los resultados que estamos esperando porque los entrenamientos no han sido fáciles. Muchas gracias a la gobernación y a todo el Deportes Boyacá que siempre nos han estado apoyando, que siempre han tenido presente el Tocundum Boyacá y espero que siga siendo así. Empezamos el proceso desde el año pasado, desde el campeonato federación que ya sabíamos que teníamos el cupo para el mundial. Fueron casi seis meses trabajando duro de la mano con el maestro René Forero, Cito, todos lo conocen como Cito. Y mis compañeros me apoyaron mucho y me ayudaron mucho en este proceso. Estuvimos en Rusia, en Chile, llegamos, competí contra Puerto Rico, luego contra Azerbaiyán y después contra Corea para definir la medalla y pues ya disputando la final contra Turquía. El mandatario de los boyacenses hizo un llamado a la legislación colombiana para que determine nuevos ingresos y elementos tributarios que permitan dirigir de manera exclusiva recursos al deporte, pues de no ser así será difícil sostener el nivel deportivo del país y de cada uno de los departamentos. Gilberto Rondón, candidato a la Alcaldía de Tunja, socializó ante medios de comunicación su plan de gobierno. El candidato a la Alcaldía de Tunja, Gilberto Rondón, asegura que con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia se logrará construir una mejor ciudad donde se vele por los derechos de sus gentes. Tenemos un plus muy importante, que tenemos la capacidad de gestión, que se requiere no solamente para elaborar los proyectos, nosotros incluso hicimos leyes en el Congreso, sino para acercarse a las fuentes de los recursos. Rondón afirmó que tienen la capacidad de gestión para acercarse al Ministerio Nacional y otras entidades para acceder a los recursos necesarios y así desarrollar cada uno de los proyectos planteados en su plan de gobierno de ser elegido como mandatario de los tunjanos. El partido de la Unión Patriótica anunció su adhesión a la campaña de Carlos Amaya. El partido político de la Unión Patriótica anunció esta semana el respaldo a la candidatura de Carlos Amaya a la gobernación de Boyacá. Es muy importante para nosotros que un movimiento político que tiene tanta historia, que representa la lucha social del pueblo colombiano y boyacense, se sume a esta candidatura. Que la Unión Patriótica nos respalde significa independencia, es decir, que esta no es una candidatura que pretenda arrodillársele al gobierno, o una candidatura que pretenda depender de grupos políticos tradicionales. Este partido ratificó el compromiso que tiene con un mejor departamento en el sector educativo y agropecuario. Asimismo nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Creamos un multimillonario plan de premios con el que más colombianos pueden ganar 6.500 millones al premio mayor, 10 eco de 100 millones, 15 de 20 y 30 de 10 millones. Pagamos más en aproximaciones. Con Lotería de Boyacá, gana porque gana. Nunca pare de intentarlo. Cumpla sus sueños. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud. En Tunja puedes estudiar. Programas de pregrado. Ingeniería ambiental. Ingeniería civil. Ingeniería mecánica. Arquitectura. Negocios internacionales. Contaduría pública. Ingeniería de sistemas. Ingeniería mecánica. Administración de empresas. Derecho. Universidad Santo Tomás. Seccional Tunja. Universidad Santo Tomás. Experiencia y calidad. Todos los días se abren puertas y ventanas. El soplo del aire fresco y la luz natural de la mañana son el comienzo de un buen día. Se trata de sentir, de soñar, de vivir. Tú eres el protagonista. La ciudad se mueve. Nuestro departamento crece. Y para llegar a donde tú más quieres, hacemos que todo sea más sencillo. Trabajamos por la gente. Generamos proyectos para mejorar tu calidad de vida. Somos un equipo al que por encima de las condiciones lo motiva una única razón. Tu bienestar. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación, rigor y precisión. Porque tú y tu familia son nuestro motor. Brindamos cobertura en todo el departamento. Trabajando con calidad y responsabilidad social. Ofreciendo servicios a la comunidad de acueducto, alcantarillado y aseo. Promoviendo el uso racional de agua para respetar y conservar el ambiente. Somos un grupo de personas con nuevos horizontes de trabajo. Ejecutando proyectos para que las empresas de servicios públicos ofrezcan el mejor servicio y los municipios tengan mejor calidad de vida. Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. Mejoramos tu calidad de vida. Boyacá 2030. 20% menos carbono para volver a respirar el aire puro. No solamente el sector calero ha contribuido con esta labor. El sector alfarero también ha hecho mucho con la descontaminación. Descontaminamos el Valle de Sugamuxi para mejorar la salud de las personas y no contribuir al calentamiento global. Este es un esfuerzo de todos. Sectores productivos, sector gubernamental, sociedad civil. Corpo Boyacá. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá la encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. Seguimos con Panorama Regional. Y en Panorama Regional nuestros clips informativos. 160 familias en extrema pobreza pertenecientes a los municipios de Piraflores y Aquitania recibieron vivienda nueva gracias al proyecto del Gobierno Nacional. Tras cinco meses de investigación, las autoridades lograron desarticular la banda delincuencial denominada Los Lajas, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en Duitama. El gerente de Indeportes Boyacá, Luis Alberto Neira, dio a conocer en rueda de prensa que el Estadio de la Independencia no está apto para los encuentros futbolísticos debido al mejoramiento en su gramilla. Contribuyentes de Impuesto Predial e Industria y Comercio de Tunja, vigencia 2012 y años anteriores, contarán con el 60% de descuentos en intereses-beneficio que podrán hacer efectivo a partir del 1 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2015. A esta hora se encuentra en compañía de Panorama Regional. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, por este canal, todos los sábados y domingos de 7.30 a 8 de la noche. Amables televidentes, gracias por seguir con nosotros. Los invitamos para que nos sigan acompañando con la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. En este es un noticiero, porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!